Bueno, pues a todas luces se corrige una sentencia injusta. La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que es violación, que no es abuso, y es un día para poner en valor y para reconocer el esfuerzo de millones de mujeres del movimiento feminista que no han parado de salir a las calles para gritar, hermana, yo sí te creo, en una enorme ola de solidaridad entre nosotras y de reconocimiento mutuo, de saber que nos vamos a defender de todas las agresiones sexuales y de todas las violaciones machistas y de todas las violencias machistas y sexuales, que además esto tiene que conllevar una indispensable reforma en profundidad del Código Penal y del sistema de justicia patriarcal que tenemos, que no permite que vivamos libres y sin miedo y que ampara y cuida a quienes nos agreden y nos matan. Y no queremos en ningún caso, esto no lleva a que queramos un sistema penal más duro, pero sí queremos uno que tome en cuenta y que actualice los criterios aplicando la perspectiva de género. En esta línea hay que seguir luchando contra el sesgo patriarcal de la justicia para que hechos como este no se repitan y por una justicia que tenga la perspectiva de género y unas políticas públicas suficientes para combatir las violencias machistas y en esas cuestiones tenemos aún mucho trabajo que hacer. ¿En eco? Pues evidentemente tal y como decía mi compañera Piri Zabala, se ha dado un gran paso y aunque quedan muchos pasos por dar, hay que poner en valor que el Carrequín Podemos ha conseguido el apoyo de todos los partidos del arco parlamentario con esta propuesta de instaurar el día 26 de junio, fecha escogida por las Naciones Unidas, como el día de apoyo y reconocimiento a las víctimas de la tortura. Esta iniciativa hay que señalar que se ha realizado bajo la colaboración de víctimas de diferente signo, de colectivos sociales, de personas expertas en memoria, en convivencia y en derechos humanos, como el Alarteco, la Secretaría de Paz, el Foro Social, donde están representados todos los sindicatos, la Fundación Guillán Sor o el propio Gogoan, así como muchos otros, y que, bueno, en la situación en la que estamos no hay sociedad ni Estado que esté libre de la lacra de la tortura. Euskadi no es ni ha sido nunca una excepción. Hemos conseguido en el Parlamento Vasco sacar adelante un tema clave para las víctimas de la tortura, reconocerlas, reconocer que el sufrimiento ha existido, que fue injusto y que nunca debió producirse, y el acuerdo unánime es una forma de reparar ese sufrimiento y esa injusticia. Además, hay que destacar que nuestra iniciativa surge de la escucha de todas las víctimas, de esa diversidad de voces, experiencias, conocimientos y sugerencias de cara a conseguir una convivencia más honesta, más sincera, más justa y más democrática. Porque, bueno, a pesar de que durante el debate algunos grupos, con el intercambio de reproches y ante un hito del calado de esta propuesta, intentaron llevarse el protagonismo con otras cuestiones, hay que decir que en cuestiones de derechos humanos no se deben hacer las iniciativas contra nadie. Se hacen en favor de, y en este caso fue en favor de las víctimas, y en favor, por supuesto, de la verdad, de la justicia y de la reparación. Y hay que señalar que además de los casos de motivación política, que quizá muchas veces son los que más tenemos en el imaginario o dentro de los medios de comunicación, hay que reconocer que son especialmente vulnerables a la tortura otros colectivos, como son las personas migrantes, las personas con diversidad funcional, las de población carcelaria, las que están en exclusión social o el colectivo LGTBIQ+. Entonces, esta iniciativa, a todas luces, lo que hace es aunar el sufrimiento de todas esas víctimas y reconocerlas, y hay que poner en valor ese consenso, ese hito conseguido y ese paso grande que hemos dado, a pesar de que, si es verdad, quedan muchos pasos que dar. Lo creo, lo creo, lo creo. Tú no condenas, yo condeno. Ahora, al que en este debate se han sumado, el otro día eran varias fuerzas, hoy ya son todos los grupos, hace que, de alguna forma, se ningunee a quien tiene que estar en el centro de todo esto, que son las víctimas. Porque el reconocimiento de todas las víctimas es el que es necesario para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y eso es lo que hay que poner en valor. Hay que poner en valor que, pese a que es un tema muy delicado, como es la cuestión de la convivencia en este país, hemos llegado a un acuerdo. Y es eso, exactamente, y la defensa de los derechos humanos y el aunamiento de las víctimas, de todos los signos, lo que hay que poner en valor de la iniciativa del otro día. Y creo que lo único que se hace es repetir, bueno, pues, debates que la gente, cuando oiga estas cosas, lo único que va a hacer es cansarse y probablemente desconectar la radio. ¿Por qué es exactamente eso? Los avances en esta materia se están dando y se están derivando dentro de la política vasca porque hay una sociedad mucho más plural y es justo y coincide desde que nosotras, desde que el Carrequín Podemos entramos al Parlamento. Yo voy a volver a repetir, lo importante, y además es muy importante el hito del jueves pasado, es el acuerdo, el consenso, el acuerdo unánime al que se llegó en una cuestión, como es el de las víctimas de tortura, con el reconocimiento. Y creo que ese debería ser el centro del debate. Brevemente, ¿cuáles son los mínimos del Carrequín Podemos? Aunque los ejes y los retos se han cambiado en las directrices de los presupuestos vascos, conociendo la manera conservadora y continuista de hacer política, tanto del PNV como del PSE, no esperamos grandes cambios. Coincidimos con los retos, pero somos escépticos, hay un diagnóstico que compartimos, pero es evidente que no sabemos cómo se va a traducir esto en el presupuesto, porque el PNV es un mago de las palabras, sobre el papel está todo bien, pero al final no llegan las medidas a la gente. Por supuesto que al estar en minoría se necesita el apoyo de algún partido de la oposición, estaremos atentos. Ahora no, todas las virtudes. A ver, gracias, por favor, yo no he interrumpido a nadie que nadie me interrumpa. Si nadie mira hacia la derecha o hacia la izquierda, entendemos que además hay otras cuestiones, como son la brecha social, la brecha salarial y la brecha territorial, y el reconocimiento de la Euskadi a dos velocidades, y en este sentido tendrá el PNV que ver con quién negocia.